¿Cómo funciona esto de las investigaciones? ¿Cómo le llaman cuando se tiene que abrir un expediente por... ¿Cómo le llaman las autoridades? ¿Carpeta de investigación? Sí, pero se tiene que abrir por... ¿Por noticia criminal? Porque estoy viendo declaraciones de políticos que deberían de llevar a las autoridades a abrir una carpeta por automático, no sé cómo se le llama en el mundo... Por noticia criminal. Bueno, fíjate que hace unos días fue Adrián Rubalcaba, el PRI o expriista este que deja el PRI porque se pelea con Alito Moreno porque no le dan la candidatura del Frente Huango opositor y se la dan a Santiago Taboada que dice que eligieron a un candidato con vínculos criminales o relaciones criminales. Yo digo, y la autoridad no es suficiente para que abra una carpeta de investigación. Andaba buscando de oficio. Bueno, pues hoy Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, amiga cercana a Adrián Rubalcaba, hace declaraciones también muy fuertes en conferencia de prensa. Pone en pausa, ojo con esto, Sandra Cuevas pone en pausa su relación con el Frente Huango opositor, señala que no se va a ir a Morena, pero dice que en la alianza opositora del PAN, PRD y PRI se designan candidatos por dedazo y pactan con el crimen organizado. No lo estoy diciendo yo, no lo digo yo como en el segmento del presidente Andrés Manuel López Obrador, César, lo dice Sandra Cuevas. Denuncia, entre otras cosas, que cuando ganó la alcaldía, los presidentes del PRI, PAN, PRD le pidieron de manera irregular plazas, posiciones en direcciones y presupuesto y que rompió con todos los partidos. Que no la quisieron como candidata a la jefatura de gobierno y que la trataron mal, tanto Jesús Zambrano como Alito Moreno, pero me llama mucho la atención. Por eso pregunto sobre estas carpetas que yo me imaginaría deberían de ser de oficio. En el PRI, en el PAN y en el PRD se designan candidatos por dedazo y también pactan con el crimen organizado, César. Mira, de entrada ahí, de oficio, se tendría que iniciar una carpeta de investigación por noticia criminal. ¿Qué significa esto? Cuando tú te enteras por cualquier medio que se pudo haber hecho una conducta con la apariencia de delito, tendrías que iniciar una carpeta de investigación y oficio. Pero incluso lo que dice Adrián Rubalcaba es muy claro, porque en el comunicado él menciona, y en esta entrevista que da diferentes medios de comunicación, que por supuesto que el candidato del PAN está ligando a un grupo político panista, que han estado en la alcaldía Benito Juárez anteriormente a delegación, en donde ellos ya son delincuentes con pesos que llegan a la alcaldía, en donde ya existe incluso una reparación del daño y que pertenece a este grupo político. Entonces, ya sabemos y tenemos conocimiento de que efectivamente él sí pertenece a un grupo político, en donde hay personas que incluso ya existe una sentencia en donde ellos se declaran culpables. Eso queda completamente claro. Pero lo que me estás comentando de Sandra Cuevas, esto da para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciara de oficio una carpeta de investigación por noticia criminal respecto a estos hechos que ella está denunciando de forma pública, en donde dice que los presidentes de los tres partidos de oposición llegaron a pedirle dinero, presupuesto y a imponerle qué personas iban a trabajar en diferentes puestos de la alcaldía. Por supuesto que se tendría que iniciar. Y entonces vamos a caer en el supuesto, ¿no? Recordemos que Margarita Zavala, ¿a quién denuncia? Si recordamos eso, ¿a quién dice que es un delincuente, que se robó recursos? A quien ahora están utilizando para que sea candidato a la Ciudad de México, cuando de entrada ya está iniciando con 30 puntos abajo, que clara brugada. Queda completamente claro que la gente ya no se chupa el dedo, pero que entendamos que esta parte perversa de la política, porque muchas veces se dice que en México se politizan asuntos, se judicializan asuntos políticos. No, señores. En este caso hay un político que está cometiendo un delito, más bien es un grupo de políticos que están cometiendo un delito y que tiene que ser la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Incluso por ahí la FEPAD también podría, y la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales de la Ciudad de México, si es que parte de sus recursos se le pidieron también para campañas políticas. Entonces creo que hay una serie de carpetas de investigación de oficio que ya se tendrían que haber iniciado para que no vengan con el pretexto de que la Fiscalía se utiliza para ir en contra de opositores políticos. Aquí hay una denuncia directa y de forma clara, ¿no?